¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí vengo otra vez y como siempre en movimiento y es que el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, pues anda haciendo una vez más de las suyas y como ya nos tienen acostumbrados los alcaldes del FMLN y también los alcaldes de arena siempre andan haciendo sus diabluras. Y es que ya habíamos visto a un alcalde de arena el cual estaba acaparando alimentos que estaba repartiendo el gobierno de la población salvadoreña y lo estaba trasegando en bolsas aparte para luego ir a repartirlos y saludar con sombrero ajeno, como se dice, haciendo campaña electoral con alimentos del gobierno y haciéndole creer a la población que era él el que había pagado. De su bolsa esos alimentos, es decir, que prácticamente estaba robando los alimentos que le estaba dando el gobierno a la población salvadoreña y al final no estaba llegando a sus verdaderos destinatarios, que es todo el pueblo en general, sino únicamente a sus simpatizantes. Pues bueno, resulta que ahora este otro alcalde Miguel Pereira, el alcalde de San Miguel por el FMLN, pues lo captaron, lo cazaron, lo descubrieron trasegando harina vencida. Pasándola de bolsas de papel a bolsas plásticas para su futura entrega en la campaña electoral. Lo que las personas que han recibido esos alimentos no sabían y no saben todavía, hasta ahorita que se van a dar cuenta, es que esa harina ya está vencida. Y el alcalde Miguel Pereira dijo de que la estaba cambiando a bolsas de plástico para que no le penetrara la lluvia, la humedad. Pero gran paca, porque podía haber metido fácilmente las bolsas de papel dentro de una bolsa de plástico. Pero lo que él no quería en realidad era que se descubriera que esta harina ya está vencida, completamente vencida. Y puede afectar la salud de cualquier persona que la consuma. Pero bueno, ¿qué más se podía esperar de este alcalde que ha sido denunciado ante la Fiscalía por haber comprado una barbaridad de terreno allá en San Miguel? Aparentemente con dinero mal habido. Y es que una vez estas personas siniestras del Frente o de Arena llegan a alguna alcaldía o a ser diputados de la Asamblea, comienzan a comprar propiedades indiscriminadamente. Y si no, pregúntenle a Sigfrido Reyes, que está ahorita en México, ahí todo azolapado porque está huyendo de la justicia salvadoreña. Pero bueno, yo acá los dejaré con este video y con este análisis que hacen al respecto acerca de esos alimentos vencidos que anda entregando el ingrato de Miguel Pereira, que no le importa enfermar a los hombres y a las mujeres y quizás mucho menos a los niños de mi pueblo, El Salvador. ¡Gracias! ¡Vamos! Bueno, es una situación bien delicada, pero que la Procuraduría de los Derechos Humanos se acerque, se aboque a la Alcaldía y pide explicación acerca de esto. Esto es en las instalaciones de la Cancha Álvaro, también a la Defensoría del Consumidor que vaya a revisar si esta situación se está dando en este momento, y también al Fiscal General porque no se le puede estar dando a la población alimentos vencidos. Esto es peligroso. Sí, hay varias leyes que protegen al consumidor y todos los consumidores tienen derecho a que al comprar un producto o un producto donado, como en este caso las canatas solidarias que anda dando el alcalde Pereira, a saber la fecha de vencimiento. Porque yo escuché el otro video que emitió el alcalde y dice que están trasegando la harina porque se puede mojar, dice, y al mojarse se deteriora la harina y por eso la están trasegando a la bolsa plástica. Bueno, de todas maneras, quiero decirle al alcalde Miguel Pereira que la ley le da derecho al consumidor para saber la fecha de vencimiento de los productos. Y si él le está dando una bolsa plástica transparente que no tiene fecha de vencimiento, cabe la duda, y viendo el video que habla más que mil palabras, de que se esté dando a la gente el producto vencido. Y que no le salía más fácil porque, por lógica, se entiende que si eso puede suceder, ¿por qué no a la bolsa de papel le puse una bolsa plástica? Por lo que dice él, ¿verdad? Porque habría que utilizar la lógica y la cabeza para entender cuál sería lo más apropiado. ¿O no sería así? Doctor. Estamos en una campaña y esto es parte del folclor político. Pero eso es peligroso. Sí, o sea, todo eso. Pero miren, siendo objetivos, ¿no? Yo como candidato, y lo digo desde experiencia personal, es decir, en este momento, como está la campaña, surge de todo. Algo es verdad, algo es mentira, y bueno, hay que ser objetivos también. ¿Por eso se pide que las instituciones? Claramente, pues, eso no es válido, o sea, no es correcto. Y lo que usted decía, que sea la fiscalía la que aclare. Pero si no, también nosotros caemos en la rumorología y lo importante es de que se aclare, ¿no? Ahora, con respecto a lo que se decía de cambio democrático, todo esto que sucedió, de las bolsas de vida, de la Cristina criticando al presidente y todo lo demás. Miren, yo tengo dos años, básicamente, de andar en nuevas ideas. ¿Cuántos repartos han pasado? De hecho, en Usulután estuvieron repartiendo hace tres días. Y miren, directamente el partido nos han dicho, no se metan en esto, esto es un reparto del gobierno para el pueblo. Y no queremos que ustedes saquen una raja política, ni mucho menos. Entonces, yo sí defiendo al presidente Ney Bukele con la rectitud, con la ética que ha actuado. Nuevas ideas no se han beneficiado en nada de estos repartos. ¿Cuál es el beneficio que ha tenido? El que el fundador del partido lo ha hecho. El fundador del partido lo hace. Y él es nuestra cara visible, y él es nuestra carta de presentación. Entonces, de esa dimensión nosotros salimos beneficiados como nuevas ideas. Pero que el partido haya utilizado los recursos del Estado para enarbolar la bandera o sacar un débito político, no lo hemos tenido. Por lo tanto, sí defiendo totalmente de que el presidente no ha mandado ni a cambio democrático eso, o sea, lo que decía Aldo, claramente. Es decir, llegaron, era para los veteranos. Y como él mismo lo dijo en el tuit, yo en Unzulután tengo una cantidad de veteranos que me apoyan, que endozan el apoyo a mi candidatura. ¿Por qué? Porque han visto que por fin un gobierno se ha interesado en ello. ¡Gracias!